ha surgido la necesidad de educar a la población que tengan acceso a medios tecnológicos con internet para reaccionar frente a situaciones que pongan en riesgo la vida de los integrantes que conforman su lucro familiar durante este confinamiento para ello es importante reconocer algunos signos de alerta tales como paro respiratorio ausencia de pulso y pérdida del conocimiento las causas de un paro son variadas donde podemos encontrar algunas comunes como son asfixia ahogamiento descarga eléctrica sangrado excesivo enfermedad pulmonar intoxicación traumatismo craneal u otra lesión grave lo primero es asegurar el lugar del objeto eliminar los peligros existentes que amenazan la seguridad suya del usuario o de cualquier persona que se encuentre en el sitio para el estado conciencia de la víctima para ello debe arrodillarse a la altura de los hombros de la víctima y proceder a subacudirlo con su vida acerque su cara y pregúntale en voz alta si se encuentra bien si el usuario responde deje a la víctima en posición en la que se encuentra y pasa a realizar una valoración física del estado actual de la víctima si el usuario no responde procedemos con la ejecución del paso 3 el cual consiste en pedir ayuda sin abandonar a la víctima y colocarla en posición de reanimación esta posición consiste en dejar al usuario boca arriba con brazos y piernas alineados sobre una superficie rígida y el tórax descubierto recuerde que esto debe realizarlo en una superficie plana apertura de la vía aérea se debe colocar una mano en la frente y otra tirar el mentón hacia arriba para evitar que la lengua impida el paso de aire hacia los pulmones debe comprobar si la víctima respira normalmente la respiración normal es considerada de 2 a 20 respiraciones por minuto en un adulto y de 14 a 16 en un adulto mayor para ello debe visualizar el movimiento de la expansión de su tórax en un minuto y además de un chequeo rápido de su pulso en la arteria carótida la cual se encuentra al costado de su cuello o la arteria radial la cual se ubica en la muñeca bajo el dedo pulgar para ello debe ejecutar la técnica con sus dedos índice y medio y que con otro alteraría el resultado esto al igual que en el procedimiento anterior debe ejecutarlo en un minuto a esto llamamos patrón mes miro escucho siento durante no más de 10 segundos si se encuentra solo comuníquese lo antes posible con el número de servicio de atención médica de urgencia es decir el 131 SAMU es importante mantener contacto con la cadena de supervivencia ya que esto es fundamental para mantener la vida de nuestro usuario ellos le darán indicaciones vía telefónica los cuales harán más efectiva la técnica de este modo van a iniciar las respectivas compresiones hasta que llegue la ayuda pertinente de lo contrario si se encuentra acompañado pida que otro usuario llame al SAMU y usted comience con la realización de las compresiones toráxicas en el centro del pecho para ello debe realizarlo con técnica de poner la base de una mano sobre el esternón en el centro del tórax colocar otra mano sobre la primera entrelazando los dedos mantener los dedos separados del tórax situar los hombros sobre las manos poner los brazos perpendiculares al cuerpo estirar los codos presionar sobre el talón de la mano dejando caer el cuerpo sobre ella hacer las compresiones rápidas es decir unas 100 por minuto y profundas 5 centímetros para cambiar a la persona cada dos minutos debe evitar la fatiga es por ello que es ideal que haya más dos usuarios en la escena el paso 7 posterior a ello debemos realizar las dos insuflaciones con la vía aérea abierta frente mentón y nariz tapada respiración boca a boca si el aire no pasa en la primera insuflación es decir al soplar asegúrese de estar haciendo bien la maniobra frente mentón y realizar una segunda insuflación nuevamente soplar entre o no entre aire paso 8 debemos considerar que se debe alternar las compresiones insuflaciones es decir debe hacer 30 compresiones por dos insuflaciones en una secuencia de 32 iniciamos las compresiones desde el 1 al 30 y luego insufla paso 9 no interrumpir hasta que la víctima inicia una respiración espontánea en caso de agotarse no parar el procedimiento hasta la llegada de un relevo o llegada de ayuda especializada siga verificando la respiración hasta que llegue la ayuda de este modo podrá salvar la vida de una persona ante una emergencia